Estamos acá en Hacienda del Plata, un proyecto familiar de hermanos. El día de hoy es presentar nuestro vino mayoral, el cual es nuestro vino ícono, el cual estamos muy orgullosos, un Malbec 100% de un piñedo muy antiguo, de más de 80 años. Cuento un poco que es un piñedo que prácticamente no queda en la provincia, primero por su antigüedad, después por su marco de plantación. Es un vino que tiene más de 6.000 plantas por hectárea y un marco de plantación muy angosto en trilera, el cual no nos permite trabajarlo mecanizadamente con tractores y hasta hace muy poco tiempo se trabajaba solamente con una mula. Mi mejor momento para compartir mayoral es en este lugar donde estamos filmando, con un costillar a la llama hecho por Juan Pablo, que es uno de los hermanos de la bodega. Me considero el quinto hermano adoptado acá en la familia. Es muy agradable trabajar con todos ellos. Está Inés, acá, que no quiere salir en cámara y me convenció de que sabía yo. Está Nicolás, está en el campo con el tema de las vacas. A Juan Pablo, que está incondicionalmente al lado mío al pedido de lo que hay. Todo lo que yo le pida, responde inmediatamente. Inés, que está por las redes sociales. Y Rosario, que está viajando por el mundo promocionando esto. Muchas gracias por haber acompañado y espero puedan disfrutar más de ahora.